¿Gires una mandíbula cincelada? Entonces empieza a ejercitar tu cara. Puedes hacerlo abriendo y cerrando la boca, bostezando y haciendo levantamientos de barbilla. Solo no hagas demasiados a la vez. Otro ejercicio genial es decir las vocales. Pero solo funciona si exageras los sonidos y mueves la boca un montón. Eso definitivamente encenderá los músculos de tu mandíbula. Intenta tocar la punta de tu nariz con la lengua. Esto flexiona los músculos de la mandíbula y ayuda a dar forma a tu cara, especialmente si lo haces un par de veces al día. No mucha gente puede hacerlo en realidad, pero eso no importa. Solo llega tan cerca como puedas. Pon la barbilla encima de tu puño y presiónalo hacia abajo, pero no demasiado fuerte. Mantén esta posición por unos 30 segundos y luego suelta. Intenta hacerlo unas 5 veces al día. Saca la mandíbula y empieza a moverla en círculos. Empieza en el sentido de las manecillas del reloj. Luego cada 20 segundos y cambia el sentido contrario. Después pon los dedos índices en la cuenca de la mandíbula, cerca de los lóbulos de las orejas, y abre y cierra la boca de la forma habitual. Todo esto toma un minuto. Intenta hacerlo unas 10 veces al día. Y sonreír también te ayuda a conseguir una mandíbula definida. Sonríe todo lo que puedas y luego pon una cara seria. Repítelo varias veces. Quizás sea mejor hacer este en casa. Como bono, este ejercicio eleva tus pómulos y te hace lucir más joven y alegre. Hacer caras graciosas es un ejercicio genial para la cara y el cuello. La mejor, el pez. Solo tienes que poner cara de pez y mantenerla durante unos 8 segundos. Toma unos segundos de descanso y luego repítelo. Puedes hacerlo unas 4 veces en solo un minuto. Ahora cambiemos el humor un poco. ¿Sabes como cuando te enojas y aprietas tu quijada? Bueno, buenas noticias para todos los gruñones por ahí. Eso puede en realidad ayudarte a reafirmar la mandíbula. Consumir una dieta más sana también puede ayudar. La grasa extra se almacena en todo tu cuerpo, incluyendo tu cara y cuello. Eso puede hacer que tu quijada parezca menos incelada. Come más frutas y verduras. ¿Esta idea te enfada? Bueno, eso funciona también. Reduce los carbohidratos y los alimentos procesados e intenta comer más alimentos ricos en vitamina C como las naranjas. La vitamina C ayuda a crear colágeno, lo que mantiene a tu piel luciendo bien. También deberías pensar en reducir el consumo de todas las botanas saladas. El exceso de sal afecta a los músculos y la piel y puede hacer que ésta pierda su color y se afloje de masa alrededor de la mandíbula. Date un masaje en la cara y la mandíbula. Es fácil, solo fruta tu quijada con el dedo índice y el pulgar durante unos 30 segundos. Usa ambas manos y empieza con tus dedos en la barbilla. Luego frótalos a lo largo de la mandíbula y hasta la oreja. Con el tiempo, es para tu piel naturalmente más firme. Y no te olvides de masajear la cuenca de tu mandíbula. Puede ayudar a que ese sonido de chasquido sea más suave. Solo recuerda cortarte las uñas antes de hacer este. Y no gastes todo tu tiempo en los músculos de la quijada. Tus huesos maxilares necesitan ayuda también. Una forma de fortalecer los huesos de la mandíbula es asegurarte de que tengas suficiente calcio en tu dieta. No solo es leche y queso. Puedes obtener montones de este de semillas, frijoles y frutos secos. Y si quieres una mandíbula cincelada, intenta beber un poco menos de un galón de agua al día. Parece mucho, pero solo son seis vasos grandes. Eliminará toxinas de tu cuerpo. Menos toxinas significa que tu piel se verá increíble y tu mandíbula estará muy agradecida. Otra actividad que es súper importante es dormir lo suficiente. Así que asegúrate de tener al menos ocho horas diarias de sueño. Te sentirás más fresco así que realmente tendrás la energía para hacer todos esos ejercicios faciales que mencioné. Además, ayudará a que tu piel se mantenga elástica y fuerte. Y una pieza genial del equipo para ejercitar los músculos de la quijada es el chicle sin azúcar. La goma de mascares para tu mandíbula y lo libre de azúcar para tus dientes. Masticar chicle le da a tus músculos faciales un verdadero ejercicio. Solo intenta no masticar siempre del mismo lado. Igual que no levantarías pesas solo con una mano. Mantener los dientes y las encías bien limpios es esencial para la salud de los huesos de la mandíbula también. Cepillarte, usar hilo dental, ir al dentista, todo eso es bueno. Tus dientes están conectados a tu mandíbula así que manténlos sanos. Ahora, vamos a la parte en la que usamos la magia. Bueno, si tienes barba, puedes usarla para ocultar cualquier flacidez. Una barba bien cuidada puede hacer que tu mandíbula resalte y se vea realmente afilada. Pero no necesitas una barba completa para conseguir la ilusión de una quijada perfecta. Incluso un poco de barba incipiente proporciona ese borde elegante para resaltar tu mandíbula. Un candado también puede funcionar, pero dejaron de usarse hace unos 10 años, así que... De nuevo, no te pases un año entero experimentando con diferentes barbas. Simplemente descarga una aplicación que te deje hacerlo virtualmente. De ese modo puedes pedirle al barbero exactamente lo que quieres o simplemente hacerlo en casa. Puedes comprar una rasuradora de barba eléctrica prácticamente en cualquier sitio por unos 30 dólares. O puedes usar los mágicos poderes del maquillaje. Toma esa brocha de maquillaje y tira la casa por la ventana. Un nuevo peinado puede ayudar a transformar tu mandíbula. Corto, largo, con fleco, cada corte de pelo hará que tu cara se vea un poco diferente. La gran noticia es que puedes descargar una aplicación y probar diferentes estilos con solo subir tu foto. Y diferentes camisas o suéteres pueden marcar una gran diferencia también. La mejor idea experimentar frente al espejo. Cuello en V, de tortuga, normal, collar o no, cono sin bufanda. Uf, cada estilo va a cambiar la forma en que tu cuello y mandíbula lucen. ¿No sabes qué peinado ropa pueden ayudar a que tu mandíbula se vea fuerte y esculpida? Bueno, prueba a ponerte unos pantalones, camisa y sombrero rosas. Nadie ni siquiera notará esa mandíbula. Y si no tienes tiempo para nada de eso, asegúrate de repasar tu técnica de selfie. Esa mandíbula perfecta está solo a un clic de distancia. Aprieta tu abdomen y jala un poco los hombros hacia abajo. Eso hará que tu cuello parezca más largo y ayudará a que la piel alrededor de la mandíbula se vea bien y firme. Recuerda mantener la cara volteada hacia la luz y mantén la barbilla baja. No quieres que tu cuello tenga una sombra de quijada en él. Haz tus ojos un poco más grandes de lo normal. Eso ayudará a estirar la piel alrededor de tu cara también. Toma tus selfies al aire libre o cerca de una ventana. Eso hará que tu piel parezca más fresca y definida. Si estás adentro, intenta pararte sobre una superficie de color claro. Eso añadirá luz bajo tu mandíbula y la hará resaltar. Toma tus selfies en ángulo. Eso hará que tu quijada luzca más definida y tu cuello más delgado. Y lo más importante, energía, gente. Cuanta más energía y emoción tengas cuando te tomes tus selfies, tu estructura ósea se notará más a través de tu piel. Dándote unos huesos de la mandíbula, mejillas y frente más definidos. Y cuando te laves la cara a primera hora de la mañana, no utilices cualquier jabón. El de manos es bastante fuerte porque estas tienen una piel dura y gruesa. Usa un jabón facial que sea más suave y ayude a que tu piel se vea fresca. Utiliza una crema facial en tu rostro y cuello y aplícala con un movimiento ascendente. Solo recuerda que el envase debe decir cara, no crema de manos, por favor. Y si te gusta la idea de no usar productos químicos, hay un montón de productos naturales que te ayudarán a mantener la piel elástica y sana. Aceite de coco, aguacate, aloe vera, leche, miel, la lista es interminable. Y si tienes algo de dinero por ahí, envíamelo. No, no, no. Puedes comprar un aplicador para la barbilla. Se adhieren a esta y le dan una mejoría notable. Los hacen con colágeno, cafeína y vitaminas. Uno de esos seguro que funciona, ¿cierto? ¿Quieres comprarte un regalo? ¿Qué tal uno de esos masajeadores faciales manuales que queman grasa y promueven una mejor circulación? Cuestan unos 30 dólares en línea.